Es el mejor 20 dólares que he gastado en mi vida Y me siento que estoy muy privilegiada y afortunada Hola copas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Pues, ¿cuánto tiempo que grabo un vídeo? Os echaba mucho de menos Y estoy muy muy feliz de poder Volver a dedicar más tiempo a este canal con vosotros Por cierto, si es tu primera vez en mi canal Una coreana K-Beauty Muy muy bienvenidos y muchas gracias Mi nombre es Aion y puedes encontrar muchos contenidos útiles e interesantes Sobre belleza, skin care y mi estilo de bebida sana aquí en Corea Así que antes de comenzar, por favor, no te olvides de suscribirte por aquí Y dar me gusta por el botoncito aquí Para no perder los nuevos vídeos que serán tus favoritos Entonces hoy vamos a platicar un poco sobre los hábitos Pues formar buenos hábitos es lo más critical, fundamental Para tener una vida y piel sana y claro, una vida feliz y exitosa Y el día de hoy quería compartir mis cosméticos favoritos No, pero mis hábitos favoritos Porque los buenos hábitos no tienen precio O sea que eso vale más que el oro, literalmente Y claro, vale mucho más que cualquier tipo de crema, esencia, serum, mascarilla O aún que un tratamiento profesional Porque realmente estilo de vida es todo Entonces empezamos La primera es levantarme temprano Pues eso ya he explicado bastante en detalle sobre la importancia del sueño En el vídeo que pondré por aquí Que el sueño suficiente es lo principal para la reparación y la salud de la piel Pero lo que importa no solo es dormir suficiente de 7-8 horas Pero también dormir cuando nuestro cuerpo está en la óptima condición para la reparación Que es entre 10 de la tarde y 2 o 3 de la madrugada Y en mi caso estoy manteniendo una rutina de sueño entre 10 de la noche hasta 6 de la mañana Y claro, no soy un robot Y algunos días, claro, me voy a la cama como media hora o una hora más tarde Y me levanto más tarde también Y segunda es hacer estiramientos por la mañana y por la noche Pues también podemos hacer el masaje facial Para mejorar la circulación Y reactivar la producción de colágeno, etc Pero si el resto del cuerpo Los músculos están desequilibrados Y falta de flexibilidad Eso, claro que va a afectar de manera negativa para la piel de la cara Así que estoy haciendo los estiramientos de tipo yoga o pilates Como 15 a 20 minutos cada mañana Y como 3 o 4 veces a la semana por la noche Y si todavía no lo tienes Por favor, compra este foam roller O sea, rodillo de espuma Que es un game changer Que ha cambiado mi vida de estiramiento totalmente Es el mejor 20 dólares que he gastado en mi vida Otra cosa que no falta en mi rutina de la mañana Es beber un vaso de agua Justo después de cepillarme los dientes Pues dicen que mientras que dormimos Perdemos como 500 mililitros Que es medio litro de hidratación A través de la saturación Así que después de levantarse Nuestro cuerpo está súper deshidratada Y eso, claro que no es una condición más buena para nuestra piel Es mejor hidratarla para que la piel se recupera la equilibridad Y para que la barrera protectora sea más fuerte y flexible En mi caso bebo agua de temperatura tibia Porque no quiero sorprender mi estómago con agua fría A las 6 de la mañana Y por favor, no café, ni té, ni zumo, ni refrescos Bebe agua, pura agua Si quieres la hidratación más efectiva Hábito número 4 Es nunca ducharme ni lavarme la cara con agua caliente Eso todavía es un hábito que estoy todavía en proceso de formar Pero agua caliente Aquí digo caliente, caliente Hasta que no puedes ver el espejo en el baño Accelera el envejecimiento prematuro Y eso va igual para agua fría también Pues el envejecimiento prematuro de la piel Por la luz de ultravioleta Es bastante bien conocida Pero hay muchos más factores varios Incluyendo este calor y frío Y a mí me gustaba mucho ducharme con agua super calentita Pero poco a poco estoy intentando a bajar la temperatura Y creo que gradualmente, gradualmente estoy adaptándome bastante bien Hábito número 5 Es usar un limpiador facial de la mañana Que sea diferente de la noche Este hábito importa porque la limpieza correcta y adecuada Es lo más critical si quieres tener una piel sana Especialmente últimamente como llevamos tapa boca todo el día Mantener la piel bien limpiada cada mañana y cada noche es muy importante Pero como es el limpiador facial que estoy usando por la noche Para desmaquillarme Es bastante fuerte y demasiado pesado Para usar dos veces cada día Y limpieza incorrecta, o sea, demasiado excesiva Aún puede empeorar la piel Causando irritación Siempre preparo un limpiador facial por la mañana Que sea bastante gentil y suave Que es suficiente solo para eliminar el sudor O impureza o polvitos de la almohada Si todavía no lo has incorporado a tu vida Por favor, empiézalo justo ahorita Pausa el video y vete a aplicar protector solar Y claro, también para mí me da bastante pereza aplicarlo cada día Pero esta foto te va a ayudar a empezar este hábito Pues no lo podemos notar cada día Pero el resultado acumulado de la luz del sol es un desastre Y eso causa el envejecimiento prematuro, claro Pero también va a aumentar la posibilidad del cáncer Así que este hábito de protector solar es como esencial El próximo es tomar probióticos Porque la salud del estómago es súper importante para la salud de la piel De hecho, en muchas ocasiones los problemas de la piel Se basan en los problemas del estómago e intestino Pues eso es porque la comida que comemos Afecta mucho a la condición de la piel Así que aunque no tomo vitaminas cada día Tomo probióticos cada día Pues empezando desde aquí ¿Te parece un poco raro? Que no tiene una relación directa con tener una piel sana Pero siempre os quería compartir la importancia de la salud mental La salud emocional O sea, autoestima En cuanto a la belleza, el skin care y todo Porque recibo muchos mensajes Que me dicen que tiene problemas de la piel Y que eso está causando mucho estrés Y espero que estos hábitos os pueden ayudar a tener una relación sana con tu piel Aunque tu piel tiene granitos, líneas finas, arrugas o algún tipo de problema Escribir un diario cada mañana me ha cambiado mi vida totalmente Y si todavía no lo has probado Recomiendo que empieces con la lista de agradecimiento Simplemente escribir tres cosas de agradecer cada mañana La primera vez quizá es difícil Y estarás escribiendo las mismas cosas cada día Pero pruébalo al menos una semana Y podrías encontrar que tu actitud a la vida y la mente Se ha hecho más positiva y más feliz Otra cosa que no falta en mi rutina de la mañana es meditación Eso también para principiantes es un poco raro y difícil Pero recomiendo que empieces con esta serie de Netflix Que se llama Headspace Guide to Meditation Guía de Headspace para meditación Que Headspace es un servicio, una aplicación Que es muy conocido y popular para hacer meditación Pues no puedo imaginarme vivir sin meditación Y me siento que estoy muy privilegiada y afortunada Por tener esta meditación como parte de mi vida Así que quiero que también vosotros puedan aprovechar de sus beneficios Y tengan una vida más sana y feliz Pues lo último es lo más fácil de todo Simplemente ahorita, viendo este video, ríe Que no cuesta nada y te tarda como dos segunditos Pero el resultado es lo mejor No es necesario reír Pero sonreír así, ya basta Y dicen que reír es como masaje a nuestro cerebro Que al momento de reírnos, nuestro cerebro se activa Y libera los impulsos eléctricos Que ayuda a que nos sentimos más feliz Pues de hecho no es tan difícil empezar estos hábitos Pero lo que critican es la consistencia y la repetición Yo recomiendo este libro de Atomic Habits Si quieres empezar un nuevo hábito a tu vida Que es uno de mis libros favoritos Pues este es el fin del video de hoy Muchas gracias por ver el video hasta el final Y nos vemos en el comentario y en Instagram Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!